y nos acompaña Arturo y Jimena. Bienvenidos a Playlist Medellín, Jimena. Hola, Juliana, muchos gustos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jimena, por acompañarnos. También está Arturo, tu compañero de banda. Y Arturo nos va a contar un poquito cómo nace Asuntos Pendientes. ¿Desde hace cuánto? ¿Qué es esta mezcla de géneros que tenemos aquí tan particular? Bueno, Asuntos Pendientes nací hace 13 años. Éramos, obviamente, niños de colegio. Incluso yo era el mayor y tenía 15. El menor tenía como 11 años. Entonces, ya llevamos 13 años mezclando todos nuestros referentes. Nunca nos quisimos como casar con un género en particular. Pero como había vientos dentro de la formación, pues entonces digamos que todo se volvió un poco más reggae, escapún, que es cacor. Entonces, nuestro abanico de sonidos va desde lo suave, así como dices, baladas y sonidos reggae, hasta sonidos mucho más fuertes. El fin del mundo, el video y la canción que acabamos de escuchar. Cuéntanos cómo nace, quién les ayudó en la creación del video. Nos cuenta una historia romántica, pero también un poquito tétrica. Muy actual con lo que está sucediendo en el mundo. Totalmente. Pues la verdad es que fue un paréntesis sonoro, porque nosotros, como te decía, no va más dentro del ska, el reggae. Y eran canciones acústicas que teníamos hace mucho tiempo, pero que digamos no casaban en el momento de la banda. Entonces, Jim y yo nos dedicamos pues como a ese proceso de producción y en particular en el fin del mundo, Jim se pegó una pequeña enloquecida y metió arpegiadores y sonidos más electrónicos. Se inspiró. Y lo que era una canción con guitarra y voz, terminó siendo el fin del mundo. El video fue un proyecto de unos chicos de la Universidad de Medellín, que les gustó bastante, y nos propusieron una idea y el resultado es el video que acaban de ver. Bueno, muchachos, también estamos de estreno con Mi Playa. Estamos de estreno con Mi Playa, una canción, un rocksteady que hicimos junto a nuestros amigos de Providencia y estamos muy felices con toda la acogida del video y la canción. Ahorita ustedes no se pueden mover, porque les tenemos la primicia del video Mi Playa, una canción que suena a ritmos tropicales, que nos recuerda a la playa, que uno dice Dios mío, hay que orilla para la playa, pero además un video muy bonito porque es animalista. Ahorita lo van a ver y se van a dar cuenta de que estamos hablando, sigamos hablando un poquito de ustedes como banda, quiénes la conforman, hacia dónde se dirigen, cuáles son los proyectos, cuál es su papel dentro de la representación de la música de la ciudad para los jóvenes, para todos los que nos ven allí en sus casas. Sí, como les contábamos, llevamos 13 años trabajando como dentro de la escena y bueno, la banda ha tenido también un poco de transformaciones con los integrantes, pero digamos que somos tres los que siempre hemos estado firmes con el proyecto desde el colegio, nos conocemos desde que somos muy jóvenes y seguimos trabajando como haciendo música y es lo que nos apasiona, lo que nos gusta y seguimos firmes. Jimena es la cantante. Sí, Jimena es la cantante. Y guitarrista. Y guitarrista, yo también canto y toco la guitarra. Y mi hermano, Ricardo Cardoso, es el bajista y también está desde los inicios de la banda. Qué bueno, muchachos, contémosle a los televidentes dónde los pueden encontrar, dónde nos pueden escuchar. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales, tanto en Facebook, Instagram, YouTube, como Asuntos Pendientes AP. Y también invitar a que sigan y escuchen a Providencia, que es la banda con la que hicimos esta canción, una banda que, si bien ya lleva muchos años de trayectoria, digamos que miró un poco hacia atrás a recordar todo su proceso y a darle la mano a muchas de las agrupaciones que venimos en camino de crecimiento para llegar a ese punto. Entonces, también invitar al público a que siga a Providencia. Claro que sí, pues Providencia es una banda que no puede faltar en nuestras playlists. Jimena, ¿qué canción no puede faltar en nuestras playlists? Mi plaza no puede faltar, así que los invito a que la escuchen y vean el video que está muy bonito. Como tú decías, es animalista, tiene una historia muy... Es triste, pero es linda al final porque habla como de esos amores que a veces debemos soltar, pero que nos ayudan a crecer. Arturo, ¿qué canción no puede faltar en las playlists? Ahora, digamos, por ejemplo, que estamos hablando también de Providencia, de música local, Prende, que fue un estreno que tuvieron hace muy poquito. Increíble, recomendadísima. ¡Gracias!